La columna de Juan Carlos Malís Una mirada diferente y aguda sobre los hechos actuales, históricos y contemporáneos De San Juan, la Argentina y el mundo De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 Por Radio Alas, 101.7 Canal Alas TV San Juan Por streaming, changomovil.net y contratiempo Los portales líderes en la provincia La columna de Juan Carlos Malís Para saber más, en serio Buenos días Bueno, la Argentina en este momento Según algunos analistas Está muy cerca De lo que sucedió Cuando en 1989 Explotó prácticamente con la hiperinflación Después recordemos hubo otra hiperinflación Ya la presidencia estaba Carlos Menem Y hoy la Argentina Para algunos Por las medidas que se están tomando Que inclusive son brutales Porque lo que está haciendo Massa Es exactamente lo contrario De lo que le ha pedido el Fondo Monetario Internacional Entonces Ya es prácticamente Vos Popocli De donde nosotros tenemos que pagarle la campaña A través de un engaño Porque se está La devaluación que hizo La está absorbiendo Fundamentalmente los precios Que llevan a que una persona Para, digamos, no ser pobre Hasta hace poco Tenía que ganar Por lo menos 250.000 pesos Hoy Necesita 475.000 pesos Habría que ver Quién gana Quién puede ganar 475.000 pesos Para no ser pobre Es decir La clase media Lo que pasa es que se corrió Hacia la pobreza Hoy tenemos Una gran cantidad De pobreza Una estrecha Clase media Que tiene tentación De pensar que alguna vez Fue una clase rica Y hoy no existe Se ha desclasado Absolutamente la Argentina Y tiene esta Situación que es brutal Es brutal Porque lo estamos viendo Nosotros En la panadería En la confitería Si es que alguien puede ir A la confitería Y lo estamos viendo En las farmacias Las farmacias están llenas Y es lamentable Lo que está sucediendo Estábamos esperando Un índice Muy fuerte Para este mes de agosto El mes de agosto Que conllevaba La devaluación Que se produjo 12,4 Estábamos esperando Al menos Que no llegara a 11 Y algunos cálculos Más pesimistas Hacían llegar Prácticamente El 14% Pero estaríamos 12,4 Y después Está la interanual Y después Está el arrastre Que está teniendo Y esto Que es una bomba De tiempo Porque también Hay que hablar No solamente De la deuda externa Que es enorme Sino de la deuda Interna Deuda interna Que va creciendo Fundamentalmente En el dinero plástico Las tarjetas Y esto que decimos Nosotros La gente Fundamentalmente El sector De los jubilados Que no sé Qué pasa Ahí parece Que de golpe Uno se vuelve honesto Cuando es jubilado Porque son los primeros Que pagan Los impuestos Pagan absolutamente Todo Aunque no tenga Para comer Bueno En el caso De los jubilados Son con bonos Con ayudas Que no son Definitivas Pero siempre Pero siempre Va por debajo De la inflación Y que es El sector Más frágil Más vulnerable ¿Por qué? ¿Y por qué Está viejo? Por más que se hable De la longevidad La longevidad Donde ahora Se expresa Que hay un Hay un intento Humano De revalorizar A los que cumplen 65 años Para arriba Habida cuenta Que hay más Expectativa de vida Y si hay más Expectativa de vida Están aprovechando Las empresas Pero son las empresas Del mundo No, aquí Que están cerrando Que están utilizando Gente grande Porque tiene Mucha sabiduría Y porque ahora Vive más Pero vive más Porque estará más sano O porque puede Comprar medicamentos Aquí hay medicamentos Que no se pueden Comprar Hay un libro Que se escribió En el año 1880 U 88 La abundancia La abundancia Eso La abundancia La abundancia Donde el autor Explica muy bien Por qué en el periodo Paleolítico Allá en los comienzos Del ser humano La vida Habría sido Una vida feliz Porque había abundancia Pero por qué Había abundancia Y la abundancia No solamente La fertilidad De la tierra En ese tiempo Estaba nueva La tierra Nosotros Hacemos la comparación De los animales Por ejemplo Por ejemplo Comparamos dos leones De aquella época Un león Y la actual Es un gatito Bueno Había abundancia Es lo importante Al haber abundancia Y había poca gente En relación al mundo Entonces no había problema Iban Sacaban Como si fuera Una especie De banquete Comían Vivían Se reproducían Morían La abundancia Pero después Con el tiempo Empezó a crecer La cantidad De gente Y empezó A limitarse Esa abundancia Cuando Creció La cantidad De números En términos Humanos Hoy hay 9000 millones De seres Somos 9000 millones De seres humanos Que estamos En el mundo Y que va a pasar En el año 2050 Porque los recursos Están mermando No solamente Está enfermo El planeta No solamente Está enfermo Sino que Está escaso Porque están Abundando Están Están Desapareciendo Muchas especies Especies Animales Especies Vegetales Y la tierra Y el mundo Y los problemas Con los cambios Climáticos Y la sequía Todo eso Lo estamos Absorbiendo Ahora Y cada vez Somos más 9000 millones Donde crece La pobreza Y crece La migración Pero no es La época De aquellos Inmigrantes Que venían A la Argentina Ahora Se hunde En el mar En el mar Mediterráneo Por ejemplo Donde yo Manuel Serrat Salía a explicar Que el tema Del Mediterráneo Que el cantado Del Mediterráneo Ese Mediterráneo No es el actual Donde Hay barcazas Muy precarias Donde muere La gente Se hunde Y tienen Que se disparan Se van De las guerras Civiles En el caso Siria Y las otras guerras La guerra De Ucrania Con Rusia Se está involucrando Lamentablemente Este personaje Nefasto Presidente De Corea Del Norte Con Putin Para sostener A Genocida Pero esto es otro tema Volvamos a la Argentina La Argentina En este momento Tiene 12,4 De inflación Pero los seres humanos Somos números Pero de carne y hueso Entonces Se está sintiendo Y se siente Cuando se profundiza El olor A decadencia Y esa decadencia Se manifiesta En los nervios De la persona Y en el susto Doña Rosa Está asustada Y los demás Seres humanos Asustados Porque crece La inseguridad Y esto ha pasado Siempre Toda la vida Es una especie Es una especie De Sodoma Y Gomorra Donde Aquello es cierto Que es una alegoría Pero Lo que Mostraba Es que Cuando el ser humano Ve que todo se termina Que lo que hace Fundamentalmente Es tratar de incorporar Más placer Porque dice Es como El 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 veodo El alcohólico Que apura La última gota Total Si esto va a ser así Me como Todo lo que tengo Y me Empezaría A A Morder Paredes A comer Cualquier cosa No es así Las cuestiones Que hay Economistas Que piensan De un lado Y para otro lado A mi ley Muchos Están haciendo Campaña Y lo están tomando Como un loco Como que es un peligro Y es el voto Miedo Es el voto Susto Pero Nosotros Vemos que cuando Explica Sabe explicar Y tiene una propuesta Que no le estamos viendo Nosotros A esa propuesta Ni hablar En el caso de Massa Que está Aplicando La personalidad De él Lo mismo que hizo Como fetichista En diversos Partidos políticos Como un panqueque Eso Un día Me lo dijo Alfonsín Son transfugas Transfuga Me dijo Alfonsín En una entrevista Que le hice En Radio Colón Transfuga Es el que se pasa Un partido A otro Sin ningún problema Y el que cambia De opinión Sin ningún problema Pero Como contradicción Bueno Lo que está pasando Con la economía Todo lo que fue A aplicar al fondo Para que nos tiraran Los mangos Ahora lo está haciendo En contra Por eso Está primero En intención De voto En Buenos Aires Fundamentalmente La gran zona Del conurbano No es que lo vote A Kicillof Cree que Massa Le va a seguir Regalando Las cosas Que le está Regalando ahora ¿Quién regala? Nadie da Lo que no tiene Sin embargo Hay reservas Y las tiene El Banco Central Las reservas Y tiene posibilidad Si no No habría gente Empresas Que aún así Todos quieren invertir Pero quieren saber Quién va a ser El presidente O la presidenta Quieren saber Para tener Reglas de Juegos claras Y entonces Poder invertir Porque ellos Están viendo Lo que muchos Aquí no lo ven Y otros Nos tapan los ojos Hay que abrir Pien los ojos No hay que asustarse Porque no sirve Tener miedo No sirve Pero si es Algo Involuntario Hay mucha gente Que no lo puede hacer Hay gente Que no tiene Para comer Un pedazo de pan Y nos está pasando Lo mismo Que cuando nos acercamos Allá Después del 87 88 En plan primavera Donde nos decían En la radio Que éramos Unos pesimistas Que no teníamos Teníamos que poner Música Música Y alegría Alegría de vivir Porque si no La gente Apagaba la radio Pero Los que apagaban La radio Eran los mismos Que discutían Que alguna vez No se decía Las monstruosidades Que hacía La dictadura Y el periodista Tiene que hablar Y decir Las cosas Como son Para que la gente Vea la realidad Entonces si Uno puede ser Un referente De lo contrario Somos cómplices Este es un tema Aquí La abundancia Del paleolítico Se terminó Se terminó El tema ¿Cuánto hace? Ya no existe El Liptoductus No existe El dinosaurio La tierra No tiene La fertilidad Que tenía Antes Y ahora Estamos ante Este problema 12,4 Llevará inercia ¿Cuánto va a llevar Septiembre? Y va a prometer Este hombre Prometió Mintió No se le dio Nunca llegó Al 3% En abril Siguió subiendo Subiendo Hay un Presidente Que es una Vergüenza propia Ni siquiera ajena Lo que está No existe Este hombre Va, viene Viaja No toma Decisiones No se entromete Yo creo que se quiere Ir disparando A su casa Está rogando Que llegue Diciembre Para no estar más Porque la vicepresidenta Puso un incapaz Y este es el resultado Y ni hablar De los 27 mil millones De dólares Que hay que pagar Por Esta joda Que se mandó Kicillof Y Cristina Fernández De nacionalizar Algo Creyendo Que el mundo Es tonto Que el mundo No va a actuar En un esquema De globalización Donde están los juicios Están los jueces Hay que pagar Hay que honrar Las deudas El argentino Si no honra Las deudas Va a quedar Ante el mundo Siempre Como un chanta Con la picardía Con la picardía El costo De la picardía Creolla Ahora miren Lo que tienen Que pagar No solamente No solamente No solamente los 27 mil Mil 500 millones Por año Porque van a apelar Entonces está comportando El kirchnerismo Como esas bandas Que cuando se iban Hacían desaparecer Todo Quemaban Mataban No dejar nada vivo Bueno Ante eso Hay que ser fuerte Hay que tener fortaleza Hay que dejarse de lado Ese ilusionismo Que tiene la gente De creer Que todo va a ir mejor Porque un día Le dijeron Con la esperanza Que otra cosa Es una virtud Que hay que aplicarla Para otra cosa Vos Te va a ir bien Siempre Tirar para adelante No seas pessimista Acá hay que ser realista La Argentina Está Brutalmente Descompuesta Así estamos Gracias Viejo Gómez Los han limpiado Los han limpiado Con piedra A pomes ¿Dónde hay un mango Que yo lo he buscado Con lupa y linterna Y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango Para darle la cana Si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango Que si no se entrega Lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango Que los financiistas Ni los periodistas Ni perros Ni gatos Noticias Ni datos De su paradero No me saben dar? Viejo Gómez ¿Vos que sos? El dián Carlos Del Gomán Concretame Si podés Los billetes ¿Dónde están? Nadie sabe Dar razón Y del seco Hasta el bacán Todos en plena palmera Llevan la cartera Con cartel de defunción Y jugando a la escondida Colman la mezcla De la situación ¿Dónde hay un mango Viejo Gómez? Los alincuen Con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango Que yo lo he buscado Con lupa y linterna Y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango Para darle la cana Si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango Que si no se entrega Lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango Que los financiistas Ni los periodistas Ni perros Ni datos Noticias Ni datos De su paradero No me saben dar Concretame Si sabes Lo billete ¿Dónde están? La columna De Juan Carlos Malís Una mirada diferente Y aguda Sobre los hechos actuales Históricos y contemporáneos De San Juan La Argentina Y el mundo De lunes a viernes De 9.15 a 9.30 Por Radio Alas 101.7 Canal Alas TV San Juan Por streaming Changomobil.net Y Contratiempos Los portales líderes En la provincia La columna De Juan Carlos Malís Para saber más En serio Alas TV San Juan De Juan Carlos Malís La columna Gracias.